amigos cómo están muy buenas tardes sean bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de filmora número 2 en esta ocasión vamos a hacer un efecto de hecho de los más básicos y de los más simples y se puede decir en el cual vamos a aplicar transiciones a partir de papel así como lo escucharon este tipo de transiciones de hecho yo ya las he aplicado de diferentes maneras y la podemos hacer fácilmente en filmora les voy a mostrar el proceso y además como ustedes pueden hacer las suyas para más contenido semanal en filmora suscríbete a venido en bro bien amigos vamos a necesitar los vídeos en los cuales queremos hacer la transición yo por este lado voy a poner solamente voy a usar un pequeño fragmento y también vamos a necesitar un vídeo en el cual vamos a hacer la transición bien yo les había mostrado en pasadas entregas cómo descargar este tipo de elementos de pantalla verde que es lo que van a necesitar para poder hacerlo si quieren saber dónde lo pueden descargar pueden checar el vídeo que está apareciendo a continuación en pantalla y yo por aquí también en la descripción les voy a dejar un link para que puedan checarlo de ahí en fuera las posibilidades de hacer estas transiciones son ilimitadas bien lo que voy a tomar es solamente un pequeño segmento de cualquiera de esos vídeos que podamos descargar y lo que voy a hacer es ponerlo más o menos a un fotograma que sería más o menos por aquí de el vídeo a primero al segundo para que podamos hacer la transición bien y como pueden ver aquí tenemos pues lo que sería el efecto todo lo que vamos a hacer o de hecho dos cosas que vamos a hacer es seleccionar este vídeo vamos a esta casilla le damos en clave cromática y ahí automáticamente lo detecta y pasaría o pasaríamos de tener lo que sería el primer vídeo que tenemos por acá y después movemos un poco para que se vaya haciendo la transición y de ahí solamente pasaría al segundo bien eso es lo que nosotros podemos hacer si ustedes quieren todavía meterle más tiempo de producción a esto muy simple lo que pueden hacer es ir a velocidad y donde tenemos reproducir velocidad en reversa la activamos y ahí lo que les va a hacer es que les va a dar un efecto de reversa muy muy creativo creo yo y que además lo pueden usar para cualquiera de sus vídeos este tipo de transiciones la pueden trabajar de muchas maneras no necesariamente tienen que hacerlo como yo yo ya les mostré al inicio las múltiples trabajos que hemos hecho con este tipo de transiciones y si ustedes se aplican obviamente pues pueden hacer lo mismo y más o menos el resultado se vería así y bien amigos si les gustó este vídeo por favor suscríbanse regálame un like sobre todo comenten y compartan si les gustaría ver más vídeos como es por favor háganme saber también en los comentarios que otros tutoriales les gustaría les gustaría que yo hiciera y además yo entregárselos en futuras entregas mi nombre es venido nos vemos hasta un próximo vídeo y Gracias.